¿Deseas eliminar la hora de acostarse en tu dispositivo? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión te voy a enseñar a cómo eliminar la alarma de hora de acostarse en iPhone. Muy bien, para ello tenemos dos opciones. La primera sería dirigirnos a la parte superior derecha de nuestro iPhone y deslizar la pantalla de tal manera que aparezca el centro de control. Una vez aquí, pues nos vamos a dirigir a donde dice sueño. Entonces, como podemos observar, aquí ya está la alarma predeterminada. Por ejemplo, te va a sonar a las 22 horas con 30 minutos y también se va a activar la alarma a las 7 de la mañana. Entonces, si tú deseas desactivar esta opción, simplemente vas a dar un clic en donde dice sueño y listo. Y automáticamente, pues has desactivado el modo sueño, es decir, la hora de acostarse o levantarse. Ahora, también lo que puedes hacer es dirigirte directamente a reloj y aquí, como podemos observar, dice 7 de la mañana, entonces que va a sonar la alarma. Vamos a dar un clic aquí en cambiar y aquí, pues nosotros podemos modificar esto. Si deseas eliminar por completo la hora de dormir y la hora de despertar, vas a dar un clic en donde dice alarma y listo. Automáticamente eso sería todo. Se va a desactivar esta alarma y mira, aquí nos dice. ¿Quieres aplicar este cambio a todos los días de la semana? Entonces, vas a poner cambiar solo la siguiente alarma o cambiar este horario. Entonces, vamos a dar un clic en la segunda. Y listo, ya nos sale aquí sin alarma. Eso sería básicamente todo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.